¡Suscríbete! Bueno, Cazulo, que es un referente del fútbol peruano, y para mí es un gran jugador. Ahí discuto, Cazulo es un jugador recontra desordenado, Cazulo no tiene jerarquía, o sea, correr, golpear, no, 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 discreto completamente. Cristal acá tuvo un gran volante, Pedro Garay, un verdadero volante con decisión, tuvo Alfredo Quesada, y no un jugador que es un loquito que se pone a correr por todos lados, no, no, discrepamos. Me parece que Cazulo es un líder, es un señor que sabe hablar con los contrarios, que sabe hablar con los jueces, que sabe quejarse, que arre... No, pero no es solamente jugar, sino es posicionar a tus compañeros, ha hecho goles muy importantes, no digo que sea el mejor de la historia. Se fue Palacio, se fue, dejaron a Calcaterra, Tití Ortiz, a Emanuel Herrera, dejaron a Merlo, dejaron una columna. ¿Cuántos jugadores compró la Alianza? ¿Cuántos compró la U? ¿Y cuántos compró Cristal? En eso estamos de acuerdo, pero digo que el esqueleto... Bueno, pero vamos a Alianza, porque estamos calando mucho de Cristal. Sí, vamos, vamos, por favor. Vamos a Alianza. Sí.